Yo te agradezco que hayas venido, que hayas pasado un fresquito acá lindo. Sí, me la pasamos bomba, de paso tomamos sol. Pero a la pileta. Dale. Gracias, Clau, muchísimas gracias. Mientras tanto les voy contando a todos que la temperatura actual es de 31 grados una décima, pero en este momento la temperatura sube, 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 chicos, a 40 la temperatura acá. Tenemos una sensación térmica de 31 grados y una máxima de 34. Aquí está entonces Claudia Ciardone en vivito y en directo mostrando este cuerpo para todo el país. Chicos, manejen tranquilos por acá por la costanera porque ya vi, escuché bocinazos. Nada de accidentes, a manejar tranquilos porque la están viendo a Claudia. No se puede creer. Allí entonces Claudia Ciardone, una de las integrantes de la noche de las pistolas frías, van a ingresar a la pileta. La saluda a los chicos que hay una obra en construcción, acá algunos metros nada más, la aplauden desde allá. Gracias, Claudia. 31 grados, una décima la temperatura actual aquí en Colón, en la provincia de Entre Ríos. Y con la imagen de Claudia Ciardone, no sé qué le parece a nuestro compañero Cristian, en Mar del Plata, vamos hacia allá cuando pasaron 18 minutos de las 3 de la tarde. Muchas gracias, Claudia. Por supuesto, una muy buena imagen.